El despertar de Vilma Rogel y Juan Torres no es el más agradable. Lo que ocurre es que hace dos meses su departamento en la población archipiélago de Chiloé se inunda. El agua escurre por las paredes de la cocina y del baño. Constantemente, con trapos, tratan de combatir la incomodidad, secando pisos y cielos rasos. Es el trabajo que lleva más o menos media hora para poder exprimir los paños y botar el agua de los baldes, los fuentones que tengo, todo eso. ¿Usted tiene que dejar todo esto en la noche preparado para que no se levante con todo su casa en honda? O sea, todo el día está así eso realmente. Todo el día con los paños, el balde, los fuentones. ¿Ha tenido alguna ayuda de alguien? ¿Han venido a ver su casa? No, nadie. Primero que aparece son ustedes, pero de ahí nadie más. Reconoció que no recibe mucha ayuda, pero lo atribuye a la poca conciencia que hay para una efectiva inclusión de personas con discapacidad. Todavía falta educación para eso. Como que a veces lo discriminan a uno. O pensarán, no sé, que porque uno tiene una discapacidad ya no es como el resto de las personas, no sé. Pero las personas discapacitadas, yo creo que somos normales como cualquiera, como usted, como usted, o como cualquier otra persona que tenga los cinco sentidos en este caso. Vilma Rogel solo sale una vez al mes de su departamento, acompañado por una tía, quien la acompaña el día del pago de su pensión, oportunidad en que debe realizar todos sus trámites. Hoy, solo pide ayuda en la reparación de las filtraciones de agua que tiene al interior de su departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!